La nueva perspectiva de Pablo y la reacción pro y contra de Sanders número 2 La pregunta es, otra clase de judaísmos ¿Es el nomismo pactal? ¿Y qué es el nomismo pactal? Es de que aquellos que nacen dentro del judaísmo guardan la ley no para guardar, no para ganar su salvación sino para mantenerse dentro del pacto Ese es el nomismo pactal Esa es la cosa que dijo Sanders en su libro Pablo y el judaísmo palestino Que eso es lo que creían los judíos No creían que al guardar la ley se iban a salvar, no Ellos ya por ser circuncidados ya eran salvos Simplemente tenían que guardar la ley para mantener esa salvación Mantenerse dentro del pueblo de Dios El nomismo pactal describe a todo el judaísmo del primer siglo Esa es la pregunta Tal vez algunos eran más legalistas que otros Don Carson junto con otros publicaron dos volúmenes Con el título Justification and Variegated Numism Justificación y el nomismo variado En el 2001 Y usted, bueno, ve aquí la foto Ahí se documentó que sí había diversidad en el judaísmo del primer siglo Que apoyaba al nomismo pactal Otros textos guardaban silencio Mientras que otros dan evidencia de legalismo Este fue un, como lo he dicho antes Este fue un, para mí y para mucha gente fue un Y bueno, para mí, yo no soy un nadie en esto Solamente le estoy dando la, yo le estoy dando la información Pero dentro del mundo académico Fue como un tiro a la culata Porque lo que Carson, al principio del proyecto Que son dos libros Que están, aquí están dos libros Al principio de este proyecto Este es el uno Justification and Variegated Numism Dice las complejidades del judaísmo del segundo templo Y termina, y termina para aquellos los reformados Aquellos que son bien reformados Que dicen que no hay paradoja Termina en el tomo dos Volumen dos Las paradojas de Pablo O sea, que ellos reconocen que hay paradoja Mientras que muchos reformados dicen que no hay paradoja Yo creo que hay paradojas En la Biblia Sproul, yo le enseñé que Sproul no cree en las paradojas Creen que es una cosa que uno no se entiende No, hay cosas que no las vamos a entender jamás Pero en fin Se empezó el proyecto creyendo de que se iba a desmantelar A desmantelar la nueva profecía de Pablo Terminaron dándole quizás un 60% A un 70% la razón Y bueno, Carlos yo no sé Yo no sé con qué cara terminó con él Pero en fin Es cierto que esto era Que se había equivocado la respuesta de Pablo Esa es la cosa Eso es lo que ellos querían probar Ahí se documentó, como dije Que había diferentes formas de judaísmos Y eso es lo que pasa De que antes de la reforma Bueno, durante la reforma Hasta el principio del siglo XX Se empezó a ver que No, no era monolítico No era de una sola forma El judaísmo Sino que había bastantes judaísmos Dentro del judaísmo del segundo templo Lo que Carson quiso hacer Es demostrar que el judaísmo era monolítico Cosa que no pudo hacerlo Porque se vio que no lo era Pero como la nueva perspectiva de Pablo Responde a esto El estudio del judaísmo del segundo templo No culminó en 1977 Sanders acepta Que Estras 4 O Cuarta de Estras Que es libros apócrifos O de otro canónico apócrifos Como usted le quiere decir No encaja con su No mismo pactal ¿Por qué? Porque 4 de Estras Es bien legalista O sea Tenemos que trabajar Para ganar nuestra salvación Pero para ver si Si X o Trología Es dominante en el judaísmo Se debe de ver su presencia Una y otra vez En la literatura O que Pablo Ha sido influenciado por ella No vemos tal cosa En la literatura No vemos tal cosa Definida por los críticos De la NPP De la nueva perspectiva de Pablo No vemos Que Pablo ha sido influenciado Por un legalismo No vemos que Pablo ha sido Influenciado por lo que Por las cosas que dicen De que Por un judaísmo monolítico No Pablo parece ver Influenciado por otras cosas Los proponentes De la nueva perspectiva de Pablo No ponen énfasis De una cara monolítica Del judaísmo Del segundo templo Ellos aceptan La diversidad Eso es algo que Que hizo distinción De todo Que la nueva perspectiva de Pablo Y aún Escritores como Stendhal Schweppes Grede Y otros Davis El suegro de Sanders Ellos enfatizaron De que habían Diferentes Corrientes De pensamiento Dentro del judaísmo Y las cuatro Que Josefo Enumera Las cuatro clásicas Que son Los saduceos Los fariseos Cumram Y Terepeute Que son los Que sanan Esa es otra cosa Pero no Pero también Existe otra Que se llamaba La cuarta filosofía Y en la cuarta filosofía Parece que estaban Los sicarios Estaban Los elotes Y los sicarios Todas estas personas Y lo que me llama la atención De que sicario Viene Del judaísmo Esa palabra Viene del judaísmo Que andaban Con su Con su Daga Y mataban A las personas Cuando estaban En un evento Público De ahí viene La palabra Sicario La pregunta es Una vez más En medio De toda esta diversidad Hay algunas creencias Comunes En el judaísmo Si tanto Si tanta diversidad Por ejemplo Recordemos Que los saduceos No creían En la resurrección No creían En que había ángeles No creían Que 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 No creían Ángeles No creían En espíritu Ellos solo creían En la Torah En los primeros cinco libros Y todos los profetas No En cambio Los fariseos Si creían En la Torah Como en los profetas Como en los salmos También Vemos A como se llama Los de Qumran Creyendo En la Torah En los profetas En los salmos En los escritos Poéticos Y en los escritos De ellos mismos Que ellos tenían también Había algo Algo Que ellos creían Que podemos ver Los saduceos Eran bien Eran simplemente Un Número reducido De personas ¿Por qué? Porque son los que servían En el templo Los que dominaban El templo Los sacerdotes Es tremendo Que el sumo sacerdote Era saduceo Así que No creía en espíritu No creía en nada Y eso que Me pregunto yo Cuando Lucas Cuando el padre De Juan el Bautista Vio al ángel ¿Qué habrán dicho Los sumos sacerdotes? Pero vemos que el pueblo Creía en ángel O sea que había Bastante Disparate Esa es la palabra En inglés Que me viene a mí Porque es la palabra Que se usa Bastante disparate Bastante discordia Entre sectas Judaicas Había algo Entonces bueno Wright Enti Wright Propone tres Un solo Dios Que solo hay un solo Dios Monoteísmo Un solo pueblo Hay un solo pueblo Israel Por eso me gusta Como Michael Brown Siempre pregunta Lo hizo esta semana Que pasó también Una vez más Yo no estoy de acuerdo Con su prácticamente Ciego apoyo Al Estado de Israel Que él dice Que es la profecía Cumplida Lo mismo pensaron El jurismo En el segundo templo Pensaron también Parcochba Solo el Mesías Puede hacer eso Pero en fin Hay un solo pueblo De Dios Michael Brown Dice No existe En la Biblia Y en Gálatas En ningún lado En los romanos En los evangelios No existe Ningún indicio De que Usted hermano Hermana Que es Gentil Sea un judío Espiritual Es judío Hijo de Abraham Por medio Del sacrificio De Jesús O no es judío No es que sea espiritual O no Eso es otra cosa De que Solo hay un pueblo Entonces Y un evento Escatológico Que va a venir Que va a renovar Toda la creación Una de las razones Por las cuales Los saduceos Se oponían a esto Es porque Ellos sabían De que Al venir Todo esto Al venir La Shemita Por decir así Cuando tenían Que regresar Las tierras A las personas Que le compraban La tierra Porque lo que pasaba Si usted ha visto Las cuatro lunas No todo ha sido malo Lo que han dicho Si existía La Shemita Que no se sabe Si lo mantuvieron No tenemos datos Si se mantuvo eso El año jubileo Pero al terminar Los 50 años Yo vendía Mi tierra Y la tenía que vender Conforme a los 50 años Digamos Si faltaban 25 años Claro Yo iba a cobrar de una cosa Si faltaban 30 años Yo iba a cobrar más ¿Por qué? Porque tenía que Necesitar ese dinero más Entonces Los saduceos Que eran terratenientes No querían creer En la resurrección ¿Por qué? Porque entonces Tenían que devolver Esas tierras Como siempre Los ricos En ese caso Que querían mantener Sus riquezas Pero En T. Wright Ve esto Un solo Dios Un solo pueblo Y una esperanza escatológica Esto es lo que Esto es lo que Una renovación De toda la creación Y yo tengo Un video que habla Cerca de eso también Cuando T. Wright Dio una charla Quizás Hago un link En las notas De abajo Pero con respecto A la sotrología El nomino pactal Parece ser Lo más Manifestado En la literatura Que podemos ver Tanto en la escritura Como en el Como en el Judais En el segundo templo Eso es lo que Podemos ver No que ellos Se ganaban la salvación Sino que ya Venían salvos Y por lo tanto Tenían que guardar La ley Para no perder Ser parte Del pueblo De Dios Me gusta Lo que dice Con respecto Al pleito Que siempre La discusión Que siempre se tiene Con respecto A los homosexuales En Romanos En Romanos 6 Y en Corintios 6 Capítulo 8 Al 9 Pablo habla De que los que Practican tales cosas Que se dicen ahí Van a ser cortados Del pueblo de Dios Y también En Levítico 18 Cuando se habla Acerca de la homosexualidad Se dice De que Los que Practican No solamente La homosexualidad Sino de Dos diferentes Depravaciones Sexuales Que habla El texto ahí Que los tales Que hacen esas cosas Van a ser cortados Del pueblo de Dios Entonces La ley No se guardaba Para ser salvo Sino para estar Dentro del cuerpo Y ahorita Lo podemos ver Porque yo creo Que se han quedado Pensando En lo que estoy diciendo Levítico 18 Capítulo 18 Versículo 23 Si no me equivoco Es uno de los textos Que habla Acerca de la homosexualidad Y es el texto Que tengo En mente Dice No te acostas Con un hombre Como quien se acuesta Con una mujer Es una abominación Y el 20 Parece que el 20 También 2010 Si no me equivoco Si alguno se acuesta Con un hombre Con quien se acuesta Con una mujer El 2013 Cometen un acto abominable Y los dos serán Condenados a muerte De los que ellos mismos Serán responsables O sea Muerte Están hablando de muerte Están hablando De que van a ser Quitados Del pueblo de Dios Y entonces viene Pablo Y toma Este mismo Este mismo Argumento Dice Dice No saben que los malvados No heran el reino de Dios No pueden engañar Ni los fornicados Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los sodomitas Ni los pervertidos Sexuales Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los condenadores Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y eso era en algunos de ustedes Pero ya han sido lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados En el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu De nuestro Dios Otros que Que están cortados Del pueblo de Dios Mueren Delante Bueno Mueren en el concepto De De la muerte espiritual Por decir así Bueno Eso es todo Lo que les traía Este Esta ocasión Espero que Ponernos al día después Nos faltan Dos cosas pequeñas Yo creo que Voy a terminar La próxima vez Con respecto a La nueva propuesta De Pablo Y la reacción Pro y contra Sanders Vamos a ver Legalismo Que se ve en todos lados Y quizás Mucho En lo mismo Pactal Quizás no Tenemos suficiente Lo mismo Así que Muchas gracias Por seguir Esta serie Le invito a dejar Sus comentarios Aquí abajo Le invito a dejar Sus comentarios Aquí abajo Tanto también En el blog Le invito a dejar Sus comentarios O en el Facebook También Y le invito También a tomar A considerar A ayudar Aquí A LuisJuel.com Para que podamos Hacer Más de estos videos Quizás Hasta más Seguido Porque me imagino Que si Tuviéramos El tiempo Completo Para solo hacer esto Estuviéramos Creando material Tanto yo Como yo Todos los días Y esa sería Una cosa Que tanto Ustedes Beneficiarían Como yo también Que yo le bendiga Mis hermanos Y mis hermanas Y hasta la próxima Más de estos videos